Revelan audios del año 2012 en los que Úrsula Letona, entonces abogada, se jacta ante representantes del empresariado pesquero de tener contactos políticos muy importantes. En el material se escucha a la actual congresista dialogar con dos personas sobre una resolución emitida por el Ministerio de Producción, la cual buscan dejar sin efecto. En el audio Letona también se refiere a Daniel Abugatas, cuando éste era congresista del Partido Nacionalista. Aprovechada esta relación con Abugatas, con Miguel, juntos vamos a trabajar este tema y la idea sería, yo quisiera saber, o sea, ¿qué necesita? O sea, nosotros podemos conseguir que se tumbe la resolución, sí, pero solamente tumbándose, eso no nos necesita. La única solución que veo es que efectivamente Daniel entra allá, presiona a ese muchacho que es el asesor toda la vida y ahora es el asesor jurídico que produce, y el chico emite el informe en ese sentido.